Chicos, bienvenidos al último vídeo de las votaciones de la Gala Espectral 2022 Quedan, quedan 8 días Quedan 8 días, el próximo domingo 3 de julio Es 3 de julio, ¿no? ¿Es 3 de julio? Es 3 de julio Próximo domingo 3 de julio Hora por confirmar, pero bueno, pondré el directo Lo programaré antes para que tengáis la notificación Y os aparezca por ahí por el feed de YouTube y todo eso Que bueno, pues es a tal hora Probablemente sea 6 de la tarde hora española, ¿vale? Normalmente la hora de publicación de los vídeos son 7 de la tarde hora española Es decir, sería una hora antes De la hora a la que siempre publico los vídeos ¿Ok? Bueno chicos, última categoría Vamos a ver hoy los premios de la comunidad ¿No? Esto es un poco resumen De... de todo, ¿no? Vamos a elegir el mejor modo carrera El peor El mejor walkthrough Vamos a elegir el mejor momento del año Y además, pues unos premios para vosotros Va a haber 3 premios para Vosotros, seguidores, suscriptores, todo Vamos a verlo ya de ya Porque lo tengo por aquí preparadísimo Votaciones de la Espectral 2022 6 Categoría número 6 Como siempre Un correo Un correo Un correo Un correo Así, así Por ejemplo, un correo Uncorreo arroba gmail.com Aquí, aquí si queréis incluso podéis poner vuestro nombre Podéis poner vuestro nombre Y así os identifico Eh... pero bueno, vale Eh... mejor suscriptor EPE mejor suscriptor A ver, ¿qué es un suscriptor? A ver, por suscriptor Eh... claro En Youtube a los suscriptores son Pues cualquier persona que está suscrita al canal Y los miembros son los de pago Pero digamos que en Twitch son seguidores Los normales Y suscriptores los de pago Vale, el premio a mejor suscriptor Es el premio al seguidor de pago Digamos, ¿vale? Es decir, sería el premio al Suscriptor de Twitch O al miembro de Youtube ¿Vale? Engloba eso Como candidatos Tenemos a Bastián Retamal Tenemos a Eddie Matthews Tenemos a Die Gamer A Juan Avellaneda Y a Johnny Vázquez ¿Vale? Solo 5 candidatos A este premio Y evidentemente pues aquí no Aquí no os voy a enseñar clips de ninguno Aquí son estos 5 Estáis nominados Y... eh... avanzamos Los vamos a dar de mejor seguidor Y aquí sí Son los seguidores que Más han seguido el contenido del canal Sin aportar económicamente Pero sí aportando su apoyo El estar siempre ahí Sois unos grandes Tenemos a Steven Alias Foodrass ¿Vale? Lo he puesto por si alguno se pierde Steven es Foodrass Y Foodrass es Steven ¿Ok? Franco Valori también es un grande Franco Vanegas Adriana Pay Y Alex Adams Es solo 5 candidatos A este premio Eh... por cierto El premio anterior se llama Premio Jerry Test Premio Jerry Test En que no era Jerry Test Que Jerry Test es Eddie Matthews Es la misma persona Pero bueno, vale Premio William David Ganador el año pasado Este año Este año yo a William William no sé si verás esto Yo entiendo que este año No eras candidato al mejor seguidor ¿Eh? Porque Yo creo que estas personas Que aparecen aquí Si que han estado constantemente Ahí en el canal Han estado siguiendo las series En Youtube Han estado en los directos En Twitch Participan en el canal de Discord Están a tope Están a tope en lo que es La comunidad En lo que es nuestra comunidad Porque no es solo mía No es solo mía A ver, yo soy el que la ha creado Yo soy el jefe Pero aquí participamos todos Si no estuvieseis vosotros No habría comunidad Evidentemente Estaría yo solo Así que muchas gracias a todos Estos premios son vuestros Son vuestros Eh... vale Premio a mejor seguidor Y este Y este Bueno pues tenemos uno en el canal El Discord Que sabéis que es el consultorio Y ahí siempre está un poquito El jugueteo Está el jugueteo Y este premio es el Premio Adriana Pay Al seguidor más jugón El premio a Pay Al seguidor más jugón Nominados Por supuesto Adriana Pay Está nominado Steven Está nominado Franco Vanegas Está nominado Richard Pacheco Vale, solo nominado Al premio al seguidor más jugón Un gran premio sin duda Seguro que hay más de uno Que quiere ganarlo Después de esto pasamos a El premio a mejor walkthrough Que yo creo que Bueno pues oye Es un contenido Que yo subo en el canal Constantemente Y de hecho Es que mirad la de Juegos que he ido subiendo Durante esta temporada Desde Creo que he tenido en cuenta Desde septiembre Son Tomb Raider Far Cry 6 Pokémon Verla Reluciente Horizon Zero Dawn Leyendo de Pokémon Arceus Horizon 2 Forbidden West Rise of the Tomb Raider Y Shadow of the Tomb Raider Si no me equivoco Son 7, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 No, son 8 Son 8 juegos Tío, 8 juegos Que he subido al canal Durante todos estos meses Y hombre Yo creo que tenía que haber Un premio al mejor Al que más os haya gustado Y sé que esto Pues quizá lo habéis seguido poco Pero Yo que sé Igual no habéis seguido mi serie Pero si habéis jugado los juegos Pues oye Pues votáis aquí lo que os dé la gana Horizon para mí es top absoluto Uf Horizon es top absoluto Leyendo de Pokémon Arceus Muy guapo No sé Far Cry 6 Yo creo que estaría bien Hostia, es que está el Zero Dawn también El Zero Dawn quizá Quizá lo pongo más atrás Porque yo lo jugué hace más tiempo Estoy haciendo una votación real Estoy haciendo una votación real Uf No, si estuviese haciendo una votación real Si estuviese haciendo una votación real No, ahora Horizon tiene que ir arriba Leyendo de Pokémon Arceus probablemente Por favor, no me votéis más de uno No me votéis Horizon Zero Dawn Ranking 2 Y Horizon Zero Dawn Ranking 4 Por favor, que he visto en alguna votación Que os habéis confundido Y habéis votado el mismo En Ranking 2 Y en Ranking 4 Por favor, no repitáis esos errores Por favor Gracias Y el último Yo qué sé El último no sé Horizon Zero Dawn Está guapo Está guapo Bueno, pues así queda Así quedaría Por ejemplo Y este ya Este es uno que os va a gustar Evidentemente aquí Premio mejor Y al peor modo carrera Vale En el de peor modo carrera No hay votación Simplemente El que menos votos tenga De mejor modo carrera Será el peor Hay 6 modo carrera Vais a votar Por el mejor Los 3 Que sean más votados Digamos que serán Los candidatos finales A mejor modo carrera Y los 3 menos votados Los candidatos finales A peor modo carrera Es evidente No Es que al final Estamos votando lo mismo Son dos premios Lo he separado en dos premios Pero venimos a votar lo mismo ¿Cuál es el mejor? El que menos vota El que menos votos tenga De ser el mejor Es el peor Porque pensáis que es el peor No Es entiéndelo Es muy fácil Yo lo aclaro Porque es que igual Hay alguno que se pierde Pero a mí me parece muy fácil Muy sencillo No sé, tío El monaco muy guapa A ver La última yo creo Va a estar claramente Entre el United y el Eibar Yo creo que el peor modo carrera Va a estar claramente Entre el United y el Eibar Bueno, el resto los tenéis ahí Evidentemente los modos carreras Que hemos tenido este año Sin contar el Real Unión Especial Que es una serie aparte Y que si la hubiese puesto Habría ganado de sobra Monaco, Manchester United De Eibar, Barcelona, Real Madrid Y Rijans 2 Son las 6 series Que hemos tenido este año 3 Van a estar en el podio Digamos el mejor Y 3 en el podio del peor Es así Joder Es que además cuadra Que son 6 Si hubiesen sido 5 Pues ya no sé Que me habría inventado Pero son 6 Son 6 Y ha quedado perfecto Ya está Aquí tenéis Bueno, el inicio de la serie ¿Vale? Por si alguno se pierde Oye, ¿cuál era la serie en Monaco? Mira, pues aparecía Volant Y era con el Monaco ¿Vale? Por si alguno se pierde Yo sé que Yo sé que hay algunos A los que les cuesta un poquito ¿Vale? Yo sé que hay algunos A los que les cuesta un poquito Y después el mejor momento De la temporada Yo creo que esto es un premio Está guapo Y no sé He puesto por aquí varios candidatos El día que Willyrex Me dio me gusta en Twitter El contexto No sé si os voy a poner el click Pues igual os puedo poner el click de esto ¿No? Sí, igual os pongo clips de esto Sí, sí Igual os pongo clips de esto Porque tengo clips de esto Vale, pues Bueno Os los comento Y os pongo los clips Claro Si los tengo Es cuestión de coger y montar yo ahora el vídeo Y ya está Bueno, el día que Willyrex Me dio me gusta en Twitter Cuando me saqué mi licencia de socorrista Para daros contexto El día que di positivo en COVID en directo Yo creo que eso es espectacular Yo creo que eso Ese directo fue un sinsentido He puesto la remontada al Manchester City Porque yo creo que De las tres remontadas de Real Madrid en la Champions Yo creo que es la más gorda Yo creo que es la más gorda Metes dos goles en el 90 y en el descuento O sea, es que El día que a EA Sports se le ocurrió poner de ejemplo de traspaso Enmapear al Real Madrid Cuando ya se había cerrado mercado Y enmapear no iba a ir al Real Madrid Y el triplete con el Monaco Yo creo que triplete con el Monaco Es un momento muy guapo Muy guapo este año Así que nada, mira Pues no tenía pensado poner los clips Pero es que son clips Son los mejores momentos de la temporada Y lo vais a ver ahora No, no, no Me he pasado la vida Chicos, me he pasado la vida 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 Willyrex, no vas a ver esto Willy, no vas a ver esto Referente absoluto, ídolo Si yo hoy estoy haciendo y creando contenido en internet es gracias a ti Es por ti Increíble Increíble, estoy flipando Estoy flipando, no entiendo nada No entiendo nada, no entiendo nada ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Estamos, estamos Estoy viviendo una simulación Creo que no soy consciente de lo que acaba de pasar A ver cómo os cuento esto Ya os aviso No voy a dar positivo Ni de coña Además, que es la tercera vez que me quedo afónico y que me duele la garganta en lo que va de año Dos metros y medio de profundidad Más o menos Gírelo Tres o cuatro veces Y déjelo dentro durante unos segundos Probablemente suelte alguna lágrima Oh Wow Wow Wow, joder Os lo he dicho que iba a llorar, eh He soltado la lágrima por aquí Hasta el final del partido, sí, más o menos Chicos Todos estáis esperando Todos estáis esperando una cosa Me he hecho un test De antígenos En directo He dicho que Desvelaría resultado Al final del partido Acabado el partido Yo sé el resultado Caso negativo Sale marca en control Pero no sale en test Caso positivo Marca en control Marca en test Muy claro, ¿no? Si hay una raya en control Es negativo Si hay una raya en control Y una raya en test Es positivo Acámbame clip de esto Señoras y señores Con una predicción abierta En la que hay puntos del canal en juego Vamos a mostraros El resultado No estéis preparados, eh Buenas noches Hola, ¿qué tal? Hola Aquí estamos, ¿no? Vaya tela Vaya tela Bueno, para nada Y después Vinicius ha tenido más Cuidado con la carrera de gregle La carrera de gregle La ha sacado Mendi bajo palos La ha sacado Mendi bajo palos ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Venga! ¡Va! 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 Queda muy poco tiempo Es casi imposible, tío Es muy difícil Venga Hay que intentarlo, tío Hasta el último momento ¡En centro de Mendi! ¡Segundo palo! ¡Militao de cabeza! ¡Rodrigo de la frontal! ¡Rodrigo abriendo para Militao! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo, eh! ¡Hay que hacerlo! ¡Carvajal! ¡En centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Ya! Uf! ¡Sogós! ¡E levó! ¡Mi cual! ¡Has bajado Rodrigo! ¡Has bajado! ¡Has bajado el Rodrigo! ¡Has bajado el Rodrigo! ¡Loguo de primera! ¡يلvenlo de primera! ¡Loguo! Ahí se esta delantero ¡Salemos del anterior! ¡No! ¡UY! 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 ¡PEDANTE! ¡¡PEDANTE! ¡¡¡PEDANTE! ¡¡PEDANTE! ¡¡¡¡¡¡PEDANTE!!! ¡¡¡Chicos!!! ¡Uy Cari! ¡Cari! ¡Cari! ¡Uy! 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 2 a 1! ¡Que la prórroga! ¡¡PEDANTE! ¡A собой de Real Madrid, reliable! ¡¡¡Uy!!! ¡¿ioy! ¡No entiendo nada! ¡Este equipo de locos! De verdad, este equipo de locos Me va a dar algo Karim, tengo que hacerlo Karim, hazlo, Karim Karim, Karim, Karim Vamos Vamos No, no, no No, 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 ya está, tío No entiendo nada en esto del fútbol, tío No entiendo nada Karim Karim Vamos Balón me ocultó directamente para Ederson ¡Hopito al final! ¡Vamos! 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 Primeras ofertas Primeras ofertas Me voy ¡Me voy! Te ponen ejemplo Te ponen ejemplo Una oferta del Madrid Por Mbappé ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué vaciláis de esta manera, tío? ¿En serio? ¿Era necesario? ¿En serio? Oferta del Madrid Por Mbappé Esta gente Se está aquí viendo Todo el mundo ¿Qué hacéis? ¿Qué hace? ¿Qué hacéis? Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Estoy flipando, eh Estoy flipando ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Lo sacó! ¡Ha llegado el inglés! ¡Se lo ha dado a Asenho! ¡Han despejado! ¡Chicos! ¿Qué vienen a contra? ¡30 segundos! Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Saco Bueno, pero, bueno, bueno Espérate Espérate que nos lucimos todavía Nos lucimos todavía con un gol No va a hacer falta Que nos lucramos Con un gol, chicos 1-0 Ganamos al Bayern de Madrid Somos campeones de Europa No, 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 no No, no, no No, tío Tío Si es que lo de este Monaco Lo de este Monaco No, no, no No sé qué deciros No sé qué deciros Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Tío Esta serie Top 3 series Top 3 series De la historia de mi canal Top 3 modo carreras De la historia de mi canal Y como siempre Te digo con la última ¡Rellenéis! Enviad ¡Y listo! Última categoría De la votación Es el Aguilar Espectral 2022 Quizá mañana Hago un vídeo así En plan resumen Os pongo las 6 encuestas seguidas Y os digo Oye, pues esto está guapo No sé qué O a ver si Soltáis alguna votación más O no sé qué historia Y próximo Domingo Mañana no El próximo Domingo 3 de julio De 2022 Gala Espectral 2022 Cerraremos el año Y lo haremos Por todo lo alto Con un directo Que va a ser espectacular Que va a ser largo Así que palomitas Traje de gala Yo hoy no estoy de gala Estoy con camiseta negra Pero estaré de gala Y va a estar muy guapo Tío Va a estar muy guapo De verdad chicos Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos En la próxima Adiós Game over Chau ¡Suscríbete al canal!